y por el momento aquí va a ser lo que es el tema y el solo ahorita vamos a pasar a lo que es todos los adornos que hacen en la canción ok aquí estamos en este acorde y de aquí pasamos tocamos el traste 8 y de ahí nos vamos al traste 3 4 y 5 para hacer el acorde de sol menor es el primer el primer adorno que hay ahí en la canción y aquí vienen una serie de bajos que es traste 1 quinta cuerda 3 traste una cuarta cuerda quinta cuerda quinto traste tercer traste cuarta cuerda sexto traste quinta cuerda para caer al re sostenido y de ahí hacemos sexta cuerda al aire o primer traste tercer traste quinta cuerda quinto pasamos a la cuarta cuerda 1 3 y 4 hacemos cromático 4 y 5 y de ahí nos vamos al acorde esta parte sería seguimos con el siguiente adorno que es cromático en traste 8 9 y 10 cuarta cuerda décimo traste en cuarta y quinto traste primero empezamos por la quinta cuerda perdón cuarta quinta y 8 aquí yo lo hago de la siguiente manera venimos de él que esto de esta parte de aquí la siguiente vamos a agarrar estos tres hijos que están aquí que es 3 en primera cuerda 3 5 3 1 o al aire 3 1 está esta nota también la pueden sustituir por el sexto traste en segunda cuerda según también ustedes como se acomoden para hacer esto pueden hacerlo de dos maneras que es 3 5 3 1 3 1 4 segunda cuerda 1 primera cuerda 4 segunda cuerda 3 segunda cuerda 4 3 1 3 1 y terminamos en el traste 2 y terminamos en el traste 2 tercera cuerda y después hacemos el acorde completo que es 2 1 1 o 2 y al aire esto sonaría de la siguiente manera el 1 de la primera cuerda lo pueden sustituir por el traste 6 en segunda cuerda y el 1 de la segunda cuerda lo pueden sustituir en el quinto traste de la tercera cuerda es para aquellos que o se acomoden en la forma de tocar o que no les guste el capo o que se les haga más fácil o si lo gustan hacer con el 1 pues adelante puede ser con la sustitución de acuerdos de perdón de trastes sería de la siguiente manera nos vamos de aquí al 2 tenemos 3 tercera cuerda todo en tercera 5 7 nos vamos a ir hasta esta parte quinta cuerda 8 y 7 y séptimo traste en tercera cuerda vamos a hacer cromático ahí medio traste atrás séptimo traste quinta cuerda sexto traste tercera cuerda medio hacia atrás con la misma con la misma posición lo pueden hacer y terminamos quinto traste quinta cuerda tercer traste tercera cuerda y ahí hacemos el acorde de sol esta figura sería y aquí vamos a hacer punteos que lo vamos a hacer en tercer traste cuarta cuerda cuarto traste quinto y ahí se va a estacionar un poquito que va a ser y hacemos el acorde sigue el mismo baje o anterior y aquí sigue una parte que para mí es la más complicada de la canción realmente que es esta que es primer traste sexta cuerda tercer traste quinta cuerda primer traste o al aire quinto traste sexta cuerda tercer traste quinta cuerda primero quinta cuerda tres seis cinco despacio sonará después despacio sonar ahora ahí también si a ustedes se les facilita más pueden sustituir el traste 6 de la quinta cuerda por el traste 1 de la cuarta cuerda el siguiente adornito que es el bajo sería esta parte de aquí para entrar al coro que sería 5 quinta cuerda 3, 1 aquí para llegar a este 3 de la cuarta cuerda le hago igual el barrido 3, 5, 3, 1 sexta cuerda, quinto y 3 primero después primero y 3 esta parte de aquí sería en esta parte del coro sería quinta cuerda 1 3, 5 cuarta cuerda al aire o 1 de ahí nos vamos con una parte rápida que es segunda cuerda 3, 4 y tercer traste 5, 3, 5 en segunda y tercera cuerda y termina en esta parte de aquí esta figurita de aquí terminaría aquí en el 3 inmediatamente entra a este bajo de aquí que es 5, 3 cuarta cuerda 5 y 3 quinta cuerda sexta cuerda tercer traste y primera y primera y hacemos el Fa o el Mi esta figura completa sería este bajeo se repite casi en todas partes para llegar a este re sostenido que es 1 quinta cuerda 3 1 cuarta cuerda quinto traste quinta cuerda 3 cuarta cuerda y termina en el 6 de la quinta cuerda para hacer el acorde y aquí vamos a hacer el del 6 aquí es un poco más tardado entra al 6 de la sexta cuerda y lo deja sonar y ahí hace 5, 4, 3, 1 todo más rápido y así es el acorde esta figura sonaría después de ese acorde venimos al traste 3 tercera cuerda y ahí hacemos punteos 2 y cuando llegamos al 1 lo hacemos solamente 1 esta parte va a sonar que es solamente hasta aquí venimos a esta otra parte tercer traste segunda cuerda 3 y 2 1 3 tercera cuerda 1 cuarta cuerda quinto traste y aquí digitamos con el índice para hacer el acorde de acá en el 8 y el bajo del 6 que se alcanza a ver ahí esta figura completa sería venimos a la siguiente que es hacemos cromático en la cuarta cuerda quinto sexto siete que es y aquí venimos con otro cromático hacia abajo que es en la tercera cuerda quinto cuatro tres dos y terminamos haciendo el acorde dos veces completo sería el siguiente bajo sería este de aquí que es 5 en la quinta cuerda tres seis o puede ser uno cinco tres uno o seis cinco tres uno este tipo de notas por ejemplo como el traste seis que es el la sostenido yo lo escribo así porque a mí así se me facilitó la digitación pero igual ustedes lo pueden sustituir por el traste uno y hacer el acorde viene esta parte y es casi para entrar al solo estamos viendo todo lo que son los adornitos que lleva en la canción entre versos y aquí nos venimos con esta parte de aquí que es hacemos un slide igual lo podemos hacer desde el traste en la cuerda tres desde el traste tres y termina en cuarta cuerda octavo traste y después remata con un ocho uno ahí que es este de aquí cuarta cuerda ocho cuerda uno al aire uno tres cinco seis y hacer el acorde la figura completa aquí sería hacemos este bajo de aquí y termina con un la que es que sería un la sostenido que bueno aquí como lo estoy viendo por el capo traste es un la y empieza el solo no exceptuando las que no se repiten hay una parte donde hace el sol menor que es en el traste tres entre primera segunda y tercera cuerda que hace una especie de cejilla que hace después hace tres en los tres cuerdas después hace tres y cinco en la primera cuerda y después seis en la primera cuerda y regresa al bajo anterior y hay una parte más adelante donde solo se queda en el traste tres que el sol es la misma figura básicamente que entrecillos pero solo hace viene la parte final que es octavo traste segunda cuerda y sexto traste primera cuerda hace como dos veces ahí el 6, 8, 6 y después hace al mismo tiempo 5 y 6 primera y segunda cuerda repite el 8 y el 6 que es aquí de ahí pasamos al 10 y 8 con la misma posición como se pueden dar cuenta y después de ahí al 13 y 11 y hacemos por último un 10 y 11 esta parte sería y termina con un cuarta cuarta cuerda cinco quinto traste tres uno quinto traste quinta cuerda tres y ahí se queda y para hacer por último pueden hacer esto al aire como un la pero una cejilla aquí en el tercer traste y el sexto traste en primera cuerda esto suena así es como concluimos este tutorial espero que te sirva es un poco tedioso entre las figuras que hay entre el verso y los coros de todos modos te dejo en la parte de la descripción el link de cómo es que yo toco la canción también para que tú vayas viendo cómo van las partes de la guitarra las figuras, los adornos igual si también quieres descargar la tablatura puedes ir a mi canal de Patreon tener acceso a las tablaturas para que también te pueda servir ir a tu ritmo y que para que también puedas escuchar cómo es que suenan las notas y sin más pues muchas gracias por ver puedes dar manita arriba, suscribirte muchas gracias por ver y bye bye y Gracias por ver el video.